¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy TheOMGamex y venimos al capítulo número 21 de esto que es la campaña Vileshock 2. Y bueno gente, nos quedamos en la parte en la que Gamex no se podía concentrar para nada y no avanzó demasiado en la historia por contarles lo que le había pasado el día anterior. Pues si el día anterior es que estaba pensando, pues si estoy grabando en madrugada, pero pues si ya es otro día. El día anterior era cuando empecé a grabar, gente. Entonces, ahorita continuamos con nuestra historia. ¿En qué nos quedamos? Básicamente ya tenemos a la última líder sister de esta zona, gente. Ya la vamos a rescatar. Pero antes de eso necesito encontrar munición de todo, rellenar todas mis municiones. Porque una vez que deje a la líder sister, como bien saben, va a venir la pinche big sister a hacernos las de jamón. Y generalmente siempre es bien difícil esa morra. Solamente una vez en todo lo que yo he podido derrotarla sin que ella me mate. Entonces déjenme ir por municiones. Derrotamos a la big sister. Y ya continuamos la historia al mismo tiempo que les sigo contando lo que sigue de nuestro queridísimo día de emociones encontradas. ¿Dónde estaba la máquina? ¿Estaba acá arriba? No, pero esta es de... De Ciergas a Bali, güey. Ok, vamos a ver combustible. Aunque sea así. ¿Chingas Mousers? ¡Chingas Mousers, güey! Vamos a comprar una de remoto porque esas no sobran. Esas no sobran, esas no sobran. Vamos a comprar... Vamos a comprar de esta madre. Munición perforante. Vamos a comprar... Todas las chingas porque sí la vamos a necesitar. Munición de arpón. Vamos a comprar... Yo creo que con esta la hacemos. Ok, yo creo que voy a combatir a la big sister de este lado. Me siento un poquito más seguro. Viniendonos por acá, gente. Viniendonos por acá. Si se preguntan por qué estoy en pijama, vean nada más la introducción del capítulo pasado o completo. Si no lo han visto. Y van a saber por qué estoy así con pijama y esas cuestiones. Y por qué estoy grabando tan tempranísimo. Ahorita son las 20 para las 4 de la mañana, gente. Y yo sigo aquí grabando. Tengo sueño. ¡Claro, niña! ¡Te rescato! ¡Listo! ¡A la niña! Gracias. ¡Nada! Las niñas susurran, padre. Te han dejado un regalo en el jardín de las recolectoras. ¡Cógelo! Ok. Ahí te la recojo, mi querida niña. Solo déjame encargo. De la pinche chava que va a venir ahorita. Vamos, vamos, vamos. Vente. Big Sister. Ya es la última niña. Como que siento que el Barrio 2 duró bien poquito. ¿Qué pedo? El Barrio 2 tuvo dos especiales de hora y media y no lo terminábamos. Este yo creo que ni al especial va a llegar, güey. Bueno, el único especial se va a morir. Se va a acabar, mejor dicho. ¡Qué pedo! ¡Órale! ¡Deja, recarga mi arma! ¡Órale! ¡Órale! Ah, qué pedo Se buggeó La pucha, Nick Sister, a ver Aguántame No, espérate, 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 espérate GameX, espérate, güey, espérate, acabas de hacer Una tontería Ah, este vato, güey, viene a interrumpirme No te recuperes con nada, ah, qué tonto, güey No recargué mi, no recargué mi vida, eh, qué pendejo No me puso motiquín, qué bruto, güey, ya lo iba a derrotar sin que me matara Lo vieron ustedes Pero aquí GameX sí se atontó bien feo, sí fue mi culpa esta vez Pero bien cabrón Porque sí la estábamos derrotando bien chidito Pero no recargaste, GameX No recargaste tu vida Bueno, no rellenaste tu vida Vamos a esperar a que venga esta moharts Vente pa' acá, niña Hasta que venga Sí, como que el Bioser 2 no duró nada, gente Qué pedo me sorprenda lo poquito que duró Les digo, no tuvo ningún especial y el Bioser 1 tuvo dos especiales Dora y media y no terminaba, güey ¡Oh, la bestia! ¡Ah, recarga! ¡Recarga! ¡Uy! Bueno, ¿cuál recarga, güey? ¡Túmenos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Dónde estás? ¡Órale! ¡En la jeta! ¡Órale, otra vez ¡Órale! ¡Y pum! ¡Oh, la bestia! Solamente uno más Solamente uno más A ver ¡Oh, la bestia! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va el pimpinado! ¡Oh! ¡También tengo uno de esos! ¡Órale! ¡Órale, mamáfaca! ¡No, ma! Esta chava siempre es difícil Listo ¡Ah, la bestia! Ok, pues Ya salvo a toda la líder sister Por lo que veo Me dijeron que me dejaron algo en el jardín De las recolectoras Pero ahí te lo agarro Yo creo que de una vez Es que si es la última, gente Yo creo que íbamos a terminar el juego Este juego es cortito, güey ¡Qué pedo! Dura este bien Bien poquito, güey ¡Hola, niña! ¡Muchas gracias! ¡Rampo de compensa! ¡Los 250 de dama! ¡Oh, la bestia! Pues está chido, güey Tu recompensa ¿Qué? ¡Ah, cabrona! ¡Entra acá! ¡De volada te maté! Ok, pues vamos a ver Y si están y vienen escondidas Entonces la Entonces Las ¿Cómo se dice? Las Las que te mejoran las armas ¿Eh? Porque no encontré todas Yo las hacía más fáciles ¿Y cuál? Convierte a tener la moda de electricidad Con el poder de la tormenta eléctrica Incineración Incendia el mundo Con la nueva habilidad de erupción Yo creo que voy a Electrorayos Porque la neta Sí sirve el electrorayos Ahora todos los ataques Desencadenan un relampango encadenado Cárgalo manteniendo Ok A ver Cada rayo afecta a más de un enemigo Cárgalo para desencadenar una tormenta letal Uy, ok O sea que ya le Ok, no está tan padre que digamos Pero pues Pues algo es algo, ¿no? Incineración 3 Compro ese O Hay uno de más utilidad A ver Incineración 3 O habrá otro que sea mejor Eh, no Voy a comprar el de incineración 3 Gente Y con eso ya se Con eso cerramos Este Nuestra queridísima compra De Eh Potenciadores A ver Provoca una explosión En un instante Cárgalo para reventar A tus enemigos Con una lluvia de fuego Perfecto Listo Con eso estamos más que bien Listo Ya tenemos hasta el nivel 3 de esto El nivel 3 de electro Ration Listo Ok Me gustó el nivel 3 de incineración De Del de congelar gente Pero como que siento que ya está demasiado divi Pero bueno X, ¿no? Eh ¿En qué estaba? Ah, sí, gente Entonces después de eso Eh Nos quedamos en la En la historia Del lunes En el que pues yo me regresé Porque pues mi hermana tenía muchas otras cosas que hacer Eh Perdí tiempo Pues no sé Bueno, no tanto a pedir tiempo Porque pues Por algo fui allí, ¿no? Le tuve que ayudar a mi papá Esas cuestiones del gas Esas cosas En nuestra casi muerte De este De ese día Te coge el otro Ok ¿Y ahora qué? Vale, chico Es hora de sacar la caña Vuelve al tanque de Alexander Y coloca esas plantas Oh, 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 oh Para adentro Para adentro nada, güey ¿Dónde está el otro? Eran dos Eran dos, güey Ahí está el cabrón Ven para acá Hijo de pega ¿Vas a venir? ¿Vas a venir o yo voy por ti? Ay, no, fue acá Muera, sí Serial, pa Pobres Qué vida Vagando y haciendo el papel de Daddy Hasta que un Splicer Consigue liquidar A su sister Y entonces Si el coma no acaba con ellos Enloquecen Solo les queda gritar No quería ofenderte, hijo Era mejor llevarte Con Eleanor de inmediato Por favor Porque por eso estoy aquí Estoy por mi hija El cuerpo comienza a deshacerse El deseo de encontrar a Eleanor Te llevará a la locura O al coma No tienes ningún derecho sobre ella Tu diseño fue uno de los mayores pecados de Raptor Pero insistes ¿Por qué? Porque tengo corazón ¿Será por ahí si que pega? Pero bueno, gente Me regresé aquí con mis papás a pintar A ayudarles a pintar Y nos llevó básicamente un chingo de tiempo Acabamos básicamente a las 2 de la mañana Yo empecé a grabar a las 3 O sea, era una hora después De que había terminado De ayudarles a mis papás De pintar la cocina Y pues si Por si no fuera poco, gente Mi mamá se cayó por accidente Se cayó de bruces Y dije No, bueno Ustedes nada más me están sacando Trinches sustos Todo el fucking Todo el santo día Pero afortunadamente Pues no pasó nada Gente, nada más fue una caída No le ocurre nada No se preocupen Está bien Y este Y esas cuestiones, gente Entonces Después de terminar De verdad Estaba cansado Digo estaba Porque ahorita no lo siento Porque Pues ando hablando Ando jugando Ando concentrado Y esas cuestiones Y pues no siento el cansancio Entonces, gente Después de eso dije ¿Qué voy a hacer? Antes de continuar Porque yo siento que cuando Cuando lleguemos allá Ya va a ser como al final del juego Y ya no voy a poder hablar Entonces, gente ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues básicamente Yo estaba un poco cansado Bueno, yo estaba cansado Porque pues tuvimos que limpiar Toda la cocina después Tuvimos que arreglar las cuestiones Poner los muebles en su lugar O sea, fue un desmouser ¿No? Ya saben que luego una cocina Pues no está tan sencilla De hacer esas cosas Este Pues ya nos quedamos allí Comemos aunque sea tantito Un pan o algo así Porque pues se nos dio Un poquito de hambre Y este Y dije ¿Qué hago? Me despierto temprano Al día siguiente O de una vez me desvelo Y grabo Y al siguiente día O sea, hace hoy Un poquito más tarde Todavía voy a ayudarlas A mis papás A pintar otra parte De la casa Gente Entonces dije ¿Qué voy a hacer? No creo que me despierte Tan temprano Entonces gente Emi aquí Por eso me están viendo Grabando al 10 Para las 4 de la mañana Gente Aún me falta demasiado Por grabar Bueno, depende De cuánto duro este juego Pero todavía me falta Demasiado por grabar Gente Para completar las semanas Y dije Es mejor que me desvele Ya me despierto Un poquito más tarde Cuando mis papás Ya tengan todas las cuestiones Porque pues llegamos No llegamos a un acuerdo Pero pues sí les dije Que pues me despertaran Para ayudarles En la siguiente parte De la casa Cuando llegue el momento Entonces Por eso estoy así Gente Las emociones Fue tanto que Un poquito de tristeza Y un poquito de decepción Porque la idea era Ir a jugar con mi hermano Un juego que tenemos ahí Este Preparado por ustedes De hace un chingo de tiempo Y pues no se pudo gente Luego estuvo el pinche susto Del gas Luego del gas Estuve pues un poquito Recuperándome de ese pinche susto Que tuvimos de los nervios Y esas cuestiones Luego me bajé aquí Con mis papás Pues tuve que ayudarles A pintar Pues me cansé Luego el otro pinche susto De que mi mamá se cayó Y pues ahora Pues estuve un poquito Bueno ya no Cansado Porque no lo siento Que le digo Que estoy haciendo Esas cuestiones Y bueno pues Antes de eso Antes de que ya no Antes de que me sintiera Ya bien Pues cansado Tuve que empezar a grabar Y esas cosas Y arreglar todo este desastre Porque pues me tuve que Llevar la capturadora A mi laptop Y esas cuestiones A la casa de mi hermana Entonces conecté Todo de aquí Y pues tuve que volver A conectar y así ¿Sabes gente? Si estuvo cabrón El día de hoy La verdad Pero bueno Emi aquí Ya mero terminamos Bioshock Entonces esperemos Poder terminarlo Y si lo terminamos ahorita Pues el especial Este De navidad Va a ser otro juego Gente Captura de fauna Marina activada Ok Aviso a todos Los empleados El sujeto Delta Queda despedido Sáquenlo De las instalaciones Ay dios Ahí van a venir Todos ¿Verdad? A ver A ver Debo resistir Pues venga Ah cabrón ¿Cómo te gusta Hacer el ridículo? Ahí está Vénganse 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 Oh no más Si está potente El rayo Nivel 3 Vénganse 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 Pues de pega Hijo De pega Y Espérame Pum Ahora me va Para acá Pues si está chido Porque aquí duran Más tiempo Electrocutados Vénganse Vénganse Dame todo lo que tengas Dame todo lo que tengas Dame todo lo que Oh la bestia Vénganse 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 ¿Dónde estás? Uy 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 A la bestia No da nada Ah que peluca Alguien me movió Aprende Te vas a darme un golpe Órale Yo te doy varios Mira yo te doy varios Órale Vamos Aparece otra vez Houdini Aparece otra vez ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Te atreves a Comprarme con este Soborno Este triste Triste Sublime Maldito seas Delta Perfecto hijo Ha picado Ahora usa Esa consola De ahí Para sacar Una muestra Genética Imprimirá Una llave Genética Automáticamente Ay cabrón Su risa Extrae la llave Genética De Gil Listo Ah no man Que pedo A ver Espérate No la puedo agarrar Exacto Ya tienes la llave Del escondrijo De LAM Chico Allí está Eleanor Ahora ve a la estación Oxigena Y úsala Apenas le vi Forma esto No mames Que pedo Ya está El botón De eliminación De muestras Del panel Que tienes delante Liberará Una descarga En el tanque Más que suficiente Para matarme Diga lo que diga Para disuadirte No me escuches A estas alturas El hombre Cuya voz Oyes Murió hace tiempo Ok Mientras voy perdiendo Mis facultades mentales Me encuentro pensando En lo que sufrirá Eleanor Y la pena Se apodera De mi Pero solo puedo Ofrecer Mis míseras plegarias Tal vez cuando muera Tú puedas hacer más Ahora por favor Te pido Que me des paz Adiós amigo Y muchas gracias Ay no mames We Pobrecito Te voy a matar Te voy a matar No tanto porque quiera Te voy a matar Porque tú mismo Me lo pediste Adiós Él me lo pidió Gente Yo solamente Cumplí su última Voluntad Adiós Madafaka Ok Pues ahora sí Vámonos Vámonos Por nuestra queridísima niña Córrele tío Córrele Uh Llevamos al final Gente Que pido Perfecto Vamos Está brillando Ah es esto Esta es la estación Oxigena jefe Ok No te dejes engañar Por la fachada Esta es la entrada Usa la llave Ay dios Perdón Es que es la hora Ok Este Va Por aquí ya pasé Ya estuvo Llora Ah la bestia Que pego Oh Oh No manches We Ya vamos a ir con Oh Doctor Alan Vengo Por mi Hija Será mejor Que me Regresas A mi Hija Hija De la Jajaja Bestia Ascensual Escondido Hola Ya llegué La hija Del pueblo No La enfermedad De Eleanor Puede ser Una bendición Encubierta Las pruebas Iniciales De recombinación No muestran Daño genético Gracias a que Es una Little sister Parece ser Nuestro nuevo Contenedor Esto no será Una simple Escisión De personalidad El genio De Rapture Estará dentro De su nuevo ADN Capaz de mutar En estructuras Deseadas A su antojo Un utopista No puede limitarse A un único Lanzamiento De los dados Genéticos Cuando sea Necesario Será Compositora Bailarina Ingeniera Será La hija Del pueblo Que pedo Con Langue Ok Entrégate A ella Decía arriba Uy no Vamos a ver A Eleanor Y conseguí Todos los diarios En este juego Si conseguí Todos los diarios Creo que ese es el logro No Madre A la bestia En el anterior Me faltaron dos Y fue por una tontería Que se me pasaron Pero bueno Ya vamos por el último El último encuentro Gente Vamos a ver Que final sacamos Porque tengo entendido Que tiene final Tiene diferentes finales Espero no sacar uno malo La verdad Estamos en este canal Este Voy a hacer como Un especial Algo así Van a ver Todos los finales Voy a ver si puedo sacar Todos los finales Igual que en la de Kathleen Sé que en el de Kathleen Se los debo gente Pero créanme que es un juego Que requiere un chingo de tiempo Y estoy haciendo otras cuestiones Que ahorita son más importantes Que Kathleen Ok O sea me refiero a como especiales De navidad Y esas cuestiones Y pues ya saben Todo lo que está pasando Aquí en mi casa De pintar toda la casa Persephone Por fin llegamos Busca a Eleanor Hijo Y rápido Su madre tiene a toda Raptur Deseando que sigáis separados Ok Uff Aquí ya no hay nada No, no Ok Encuentra a Eleanor Lamb Persephone Persephone Ok ¿Qué dice? Ciudad ¿Qué? Ah no Centro de detención Eleanor ¿Dónde estás? Niña mía Mi niña Control de seguridad Internos Control de seguridad Ok Oyela Ya pasé más de tus pruebas Ya dame a mi niña He demostrado que valgo Oh La bestia Wey He demostrado que valgo Mujer Dame a mi niña Dame a mi niña Y tú y yo No tendremos ningún problema Está bien bonito este puente La verdad Tengo cosa Padre Ven rápido Estoy en una jaula Algo va mal Ay no es cierto Fuck Niña 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 No temen No quiero sacar un final malo Wey Me esforcé mucho Por hacer todo bien Delta Sabes por qué estamos aquí Tienes idea De lo que te ha dado Mi hija Viéndote ahora Envicio tu ignorancia Aún crees ¿Qué creo? Que es mi niña Es mi niña Yo sé que es mi niña Un campo eléctrico De alta densidad He visto que los disparos Se desintegran Al primer impacto Causando un efecto De rebote Tamaño del cargador Lensa granada Sin unidad Daño Voy a agarrar este Y me faltaron Varias máquinas Gente Pero bien cabrón Me faltaron Un buen de máquinas Ok Me manejo Ahorita más con esta Entonces me voy a llevar esta Estoy nervioso La casa de papi La casa de papi ¿What? ¿La veiste? Aquí te están poniendo Todo como para decirte Compra todo Porque ya no va a haber Ahí está Ahí está Lárguense Que voy a comprar Todo lo que pueda Gente Porque yo siento Que esto es como Un ya aquí Se acabó todo Trampas Yo no voy a usar Trampas gente Las trampas Ya para qué 320 200 200 24 15 3 Vamos a comprar Aquí todas La madre No ahorré Para los botiquines Bueno Ya ni modo ¿No? Se me fue la mano Con esos Con los arpones Área de cuarentena La casa del revés La bestia Silencio No hablar Ah la bestia Esto no me No me agrada ¿Cómo está todo esto? O sea que aquí Es donde Donde experimentaba Alán con las niñas Ay qué pedo Ah no Pues todo Me faltan Más Más diarios ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Por qué me dieron El logro entonces? Persephone Sede secreta De Sinclair Solutions Yo no compartía La visión armónica De Andy Ryan Sobre Raptor Le ofrecí Un lugar discreto Para enviar A los que no Encajaban Y ahora Estoy sentado En él Técnicamente Una utopía No debería necesitar Un centro De detención Pero Si haces negocios Tanto tiempo Como yo Bueno Aprendes a distinguir Una marca De los garabatos En la pared De este güey Entonces Si lo encerró Que voy a necesitar De tu ayuda Entonces Vente conmigo Hola Viste Si le di No Si le di Qué pedo Y cuando es más fácil No le doy Oh fuck Uno con ella Este agente No sé qué me espera La neta Espero sacar un buen final La neta Estoy nervioso Por eso Estoy nervioso Por no haber Podido sacar El final Bueno Ya la vi Ya voy Ya voy Aguántame No sé si Hackear Esa máquina Bueno La voy a hackear La voy a piratear Uy Si le di Oh Y entonces Es que no sé Si sea buena idea Porque pues no tengo Tanto dinero Pero bueno Ah está cerrada Bestia Uno con ella Uno con ella O sea en todos lados Voy a decir Uno con ella Uno con ella La bestia Ok Esto lo voy a piratear Nomás porque Por seguridad Siempre me da como un tic Por si no le doy Al azul Por seguridad De que si me vienen A atacar todos Pues ya tengan Como Como comprar cosas No Uy Vientos Vamos a hacer esto Hace un poquito Listo Encuentra Eleonor Lamb Eleonor Ay no mal Como nos recordará Después de este momento Yo ya he puesto Mis cartas Sobre la mesa Como tú Era lo que ella Esperaba Madre y padre Sin quitarle La vista De encima Pese a ser ciegos Adiós Sujeto Delta Y alégrate Porque tú Al menos Has escapado De tu legado Esta madre Van a venir Ay no es cierto Fuck we Ay no Maestro La mesa La bestia Derrota Las big sisters Oh la bestia No me esperaba Esto La bestia Estoy fallando Todo Todo Lo que quiero Lo estoy fallando Aguántame 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 Oh la bestia Uy Uy Me estoy concentrado Por eso no hablo Por eso no hablo No Espérate Gamex Agárrate Ahí va una Ahí va una Ahí va una Oh la bestia We ¿Qué me hizo Esta Ya muérete Falta una 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 Ahí está Ahí está Corre Correle Correle Uy Espérame Listo Vente 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 Madre 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 No le doy Espérame No le doy La bestia La bestia La bestia La bestia Órale Vente Madre Madre Vente Órale No recargó No recargó No se puso El botiquín Tan a prisa Como yo esperaba Que se lo pusiera Y por un tiro Son los tiros Te mataron Madre De prisa La cámara De cuarentena Te espera Entra ya Ahí está La señal La señal Se corta Chico No veo Ni oigo Nada Algo En esa sala Me está Bloqueando Ay no me digas Me está poniendo Nervioso Este wey Mírala Delta Diez años Y sigue soñando Contigo Quedan 50 segundos ¿Sabes por qué Te trajo aquí Eleanor? Ella quería Un padre Por eso Encontró El modo De recuperarte Física Y mentalmente Y desde entonces Te ha observado Exaltando tus actos Como el evangelio La niña que yace En esa cama Ya no es mi hija Ni la obra De mi vida Es un monstruo Creado por ti Solo Lo que ella Siempre quiso Quedan 20 segundos Pero hay un detalle De vuestro vínculo mutuo Que no tuvo en cuenta Tu cuerpo Estaba pensado Para caer en coma Cuando su corazón Dejase de latir Eleanor Perdona No mam Güey Que pedo ¿Quién mata a su propia hija? Así wey Padre Soy yo Eleanor Lo siento Madre me paró El corazón El tiempo necesario Para anular Nuestro vínculo Estar a tu lado No impedirá Que mueras O algo peor Pero puedo ayudarte A escapar Esta little sister Te ha traído algo Que te permitirá Controlarla Ah cabrón Ah cabrón Que te parecerá Raro Padre Pero ahora Puedes ver A través de sus ojos Y decirle A donde ir Así es como Te recuperé Sin que madre Se enterara Bien Ahora debemos Sacarte de aquí No mam Es que pedo Escapa de la sala De contención Bestia Es que no sé Si continuar Este capítulo Porque se va a alargar Demasiado Pero El viernes Es un especial Gente Y no sé Cuánto Va a durar Pues ya veré Ya veré Que hago el viernes Gente Es que el viernes Es navidad Pues ya veré Que hacemos Gente Pero por mi parte Esto ha sido todo Recuerden Denle like Suscribirse a este canal Si les gustó No manchen El final Me está Me está Wey Me está explotando En la cabeza No sé Ni qué es lo que Tengo que hacer Ni qué pedo Pero se está poniendo Muy buena La historia Si el video Del viernes No dura tanto Gente Van a tener dos videos Uno por especial De navidad Y otro Para terminar Esta campaña Gente Así que no se preocupen Por mi parte Esto ha sido todo No quiero alargar Esto más de la cuenta Porque evidentemente Ustedes tienen un especial El día de mañana Que es el de Batman Y luego Otro especial Entonces como que Tres días Con videos tan largos Yo creo que va a ser Un Algo muy cabrón Tanto para ustedes Como para mi gente Entonces nos vemos En el siguiente capítulo Recuerden que las redes sociales Están tanto al principio Como al final del mismo Del video gente Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego Y vamos a ver En qué concluye esto En el siguiente capítulo Del día viernes gente Hasta luego Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo